3 entre 24. Y vamos a utilizar la siguiente estructura. Adentro de la división escribimos el dividendo. Afuera el divisor. Arriba el cociente y hasta abajo el residuo. En nuestro ejercicio, el 3 es el dividendo, el 24 es el divisor. El cociente y el residuo los vamos a calcular. Y aquí los acomodamos. Para empezar a realizar las operaciones de esta división, vamos a utilizar la tabla del divisor, es decir, del 24. Y aquí la tenemos. Ahora, vamos a realizar nuestra división. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el número que está afuera, que es el 24, en el número que está adentro, que es el 3? El 24 no cabe ninguna vez en el 3. Entonces escribimos arriba del 3 el 0, ya que no cabe ninguna vez. Y multiplicamos, 0 por 24 es igual a 0, ya que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y lo escribimos abajo del 3, pero restando. Realizamos esta operación, 3 menos 0 es igual a 3. Ahora, a la derecha del dividendo, es decir, del 3, ya no tengo números para bajarlos. Entonces, escribo un punto decimal y agrego otro 0. Este 0 lo voy a bajar hasta el residuo, que es el 3. Y este número se convierte en 30. El punto decimal lo subo de forma alineada en el cociente. Y realizamos el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 24 en el 30? Utilizando nuestra tabla, nos damos cuenta que 1, ya que a partir de 2 se pasa, porque 24 por 2 es 48, y este número es mayor que 30. Entonces escribimos 1. Y multiplicamos. 1 por 24, que es igual a 24, y lo escribimos abajo del 30, pero restando. Y realizamos la resta, de forma vertical. Primero, 0 menos 4, no se puede. Entonces, el 0 le pide una unidad al 3. El 3 se convierte en 2. Y el 0 se convierte en 10. Y tenemos, 10 menos 4 es igual a 6. Ahora, 2 menos 2 es igual a 0. Continuamos. Y agregamos otro 0 en el dividendo. Y lo bajamos hasta el residuo. Y ahora se forma el 60. Y realizamos el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 24 en el 60? Apoyándonos de nuestra tabla, vemos que cabe dos veces, ya que a partir de 3 se pasa, porque 24 por 3 es igual a 72, que es mayor que 60. Entonces ponemos 2. Y multiplicamos. 2 por 24, que es igual a 48. Y lo escribimos abajo del 60, restando. Y realizamos esta operación. 0 menos 8 no se puede. Entonces, el 0 le pide prestado una unidad al número que está a la izquierda, que es el 6. Así, el 6 se convierte en 5, y el 0 se convierte en 10. Y tenemos, 10 menos 8 es igual a 2. 5 menos 4 es igual a 1. Y en el dividendo, agregamos otro 0. Y lo bajamos hasta el residuo. Y vemos, ¿cuántas veces cabe el 24 en el 120? Vemos que cabe 5 veces exactas, ya que 24 por 5 es igual a 120. Entonces, escribimos 5 en la parte del cociente. Y multiplicamos. 5 por 24 es igual a 120. Y lo escribimos abajo, restando. Y al realizar la resta de 120 menos 120, es igual a 0. Y como el residuo ya es 0, quiere decir que esta división ya se terminó. Entonces, el resultado de dividir 3 entre 24 es igual a 0.125. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y regálanos un me gusta. ¡Gracias!